Como ya he dicho en algún momento, las historias de vida en las que sus protagonistas toman la decisión de cambiar, de cambiar su vida y de cuidar su salud, me inspiran mucho y espero que a ustedes en sus casas también. Por eso quiero presentarles a una mujer con un espíritu de lucha impresionante, me ha impresionado a mí. Ella se llama Katherine Domínguez. Adelante Katherine, por favor. Muy bien, venida. Muchísimas gracias por estar acá. Es un gusto estar aquí en su programa. Muchísimas gracias por estar acá. Katherine, sé que eres madre de tres hijos. El último tiene año y medio. Año y medio. Sí. Y tomaste una decisión de vida. Sí. Te contaré que hace siete años tuve la pérdida de mi señor padre. La ausencia de él hizo que yo empezara a subir de peso. Pero a raíz de estos problemas emocionales, a raíz de estos problemas de dolor, te refugiaste un poquito. Sí. En la mala... En el hábito de comer. Mal hábito. La ausencia que yo sentía por mi padre me hacía comer de más. Sumado a ello, dos años después tuve a mi mi segundo hijo, que nació prematuro. ¿Ya? A seis meses. Estuve internado dos meses con respirador artificial. Imagínate la sensación de saber que vas a perder a tu hijo o puede pasar. Me hacía comer más todos los días. Era ansiedad. Ansiedad. Y uno se refugia a veces, claro, ansiedad más depresión por lo de tu papi, más todo eso comenzó a haber un tema en el que te refugiabas en los alimentos. Y así conociste a tu pareja, o sea, tenías a tu pareja y ya vivías con tu esposo hasta que tomaron la decisión de juntarse, de casarse. Sí. Tenía un plazo de seis meses porque mi boda ya estaba programada para seis meses para bajar. Como que tu boda fue un norte. ¿Cuánto llegaste a pesar? 91 kilos. Tenía la talla del pantalón 40. ¿Tienes un pantalón por acá? Creo que sé que tienen un pantalón. Vamos a mirarlo, ¿ya? A ver. Un poco de vergüenza, pero esa fue mi realidad. Ahí caben dos tus ahorita. Imagínate, imagínate que esta pierna era mi pierna. Yo siempre usaba la ropa, a pesar de que estaba subida de pesa, usaba la ropa pegada. Esta era mi pierna y mi cintura. Y ahora... Mira, pues. Recurriste también, sé por tu historia que hemos visto, a autoconvencerte, ¿no es cierto? Al libro. Tomé la decisión de cambiar inicialmente por mis hijos, porque empecé con problemas de lumbargia, la columna por el excesivo peso. De ahí las rodillas, me imagino, la espalda, claro. Y dije, no, yo no quiero dejar huérfanos a mis hijos, quiero cambiar, quiero hacer un cambio en mi vida. Inicialmente fui al nutricionista, pero ¿qué encontré? Me dio una lista. Necesitas consumir dos mil calorías diarias. Tú haz las combinaciones que quieras. Y era tedioso para mí agarrar una balanza y ver una calculadora y sumar todas las calorías. Dije, no. Tengo que hacerlo por mí misma. Conseguí libros de autoayuda, que gracias a mi madre ella me ofreció un libro de autoayuda. Y empecé, libros de autoayuda, motivación, libros de nutrición. Empecé a capacitarme. Claro, porque eso es fundamental. Entender el problema. Primero, para poder solucionar algo, hay que entenderlo. Y la mejor manera, la mejor manera de entender algo es estudiarlo. O sea, preocuparse por entender el problema. Una vez que uno entiende el problema, puede optar por soluciones. Y me di cuenta que la solución está aquí. Total. Si tú quieres lograr algo, puedes hacerlo. Solo depende que te decidas. Y si te puede. Por favor. Vamos a pasar al tubo de la verdad. El tubo de la verdad llega gracias a Mastisol Compositum NF Antigripal. Ponte bien en el centro, bien en el centro. Listo. Por favor, regresa por acá. Y vamos a mirar las comparaciones. Tenemos esta vez lo que pesabas antes, 91, masa corporal 30, se considera obesidad, porque por tu altura, ¿no? O sea, tú eres alta. ¿Cuánto mides? Un metro setenta y cinco. Claro, por tu altura. Si fueras un poquito más baja con este peso, esto pasaría de ser obesidad normal a ser obesidad mórbida, eventualmente, ¿ya? Pero esto se considera obesidad mayor de 30 o 30. Y cintura 124. Ustedes pueden creer que esta señorita, esta señora, ha tenido 124 de cintura. Ahora, vamos a ver el después. 76 kilos. Mira. El índice de masa corporal va a variar 24.8 y cintura 86. Por favor, a contármelo. Tenemos acá, tú tienes varios secretitos. Uno de los primeros... Lo voy a compartir aquí con el público. Claro. Vario de los temas es que primero has conseguido una dieta, que obviamente tiene que haber sido baja en carbohidratos, baja en azúcares, baja en grasas, porque eso es algo normal en todas las dietas. ¿De acuerdo? Sí. Pero tienes una cosita mágica especial que tú le das muchísima importancia y estoy de acuerdo contigo. El té verde. Por las propiedades medicinales que tiene. Empecé a investigar sobre esta planta y tiene propiedades energizantes. Que en el caso mío, cuando hacía deporte, necesitaba energía. Tomaba té verde. Tomaba más de dos litros diarios. El tema está en que cuando uno toma concentraciones muy fuertes, también tiene efecto sobre nosotros. O sea, de hecho, es estimulante. Pero si es que uno toma ralito, en dosis suaves, como un té verde, no muy cargado, es estimulante, pero es diurético y además funciona extraordinariamente bien y es una bebida totalmente sana. Pero el verdadero, el verdadero logro que tienes tú está acá. En la mente. Y eso es lo que quiero verte. Yo te quiero felicitar nuevamente porque hoy hemos hablado, me ha parecido fabuloso lo que has logrado. Y lo que queremos decir es que gracias a tu ejemplo, gracias a estos consejos que nos has dado, estoy seguro que podemos llegar a una gran, gran, gran cantidad de gente para explicarles que lo fundamental está en el autoconvencimiento. La disciplina para poder hacer lo que hace el autoconvencimiento. Para tu disciplina, por ejemplo, tú debes haber hecho, te veo en este momento, estás, ejercicio. El ejercicio es fundamental. Pero permíteme darte un detalle. A ver. Otro de mis secretos y el más importante. Dentro de los libros encontré un mensaje que me pareció estupendo. La visualización de tus objetivos. En un espejo en mi cuarto recortaba imágenes de chicas, así regias. Y yo dije, yo quiero lograr eso. Yo quiero ser así porque no me gusta verme de esta forma. Voy a hacer un cambio. Y todos los días las miraba y decía, vamos, tú puedes. En ese momento no disponía de tiempo para ir al gimnasio por mis niños. Así que decidí hacerlo en casa. Compré cidís de Taibo y en mi casa, en mi sala me ponía a entrenar. Taibo. Taibo. ¿Cómo haces tus ejercicios? A ver, cuéntanos un poquito qué es lo que hacías en tu casa. Con fuerza, con fuerza. Lo más importante, las latinas, como sancho de cadera. Queremos bajar esto. A ver. Uy, qué bestia. Sigue, sigue, sigue. Yo quiero enseñarle a toda la gente, por favor. Con el extraordinario ejemplo de vida de esta fabulosa madre de familia que ha optado por la salud. Ya. Regresamos en un ratito. Gracias. Al volver, el dolor de cabeza. ¿Cómo identificarlo, evitarlo, prevenirlo y combatirlo? Deben evitar ciertos alimentos que están científicamente comprobados, que de hecho pueden desencadenar dolores de cabeza. No se muevan.